Ahí está mi llama ya Me va a llevar hasta mi hogar Aviva la llama que me hace soñar Allá donde regresaré Camino largo es Pero podré llegar A donde tú estés Yo llegaré Correr junto al río Seguiré siempre al sol Volando, volando Al fin llegaré No puedo olvidarte Ya quiero volver Me muero por verte Y en camino voy Lo veo ya venir En camino voy hacia ti Y si surge una duda Tu luz me guiará Correr junto al río Tu brillo es un sol Sí Como ave tú vuelas Tú eres mejor He visto mil cosas Y mucho aprendí Pero a ti Yo siempre Siempre Vendré